Cierto es que va a estar entre el 23 y el 26%, esto lo explicaron desde Nación, Javier y Guacel, en una conferencia que brindaron en la jornada de ayer. En cuanto a lo que va a suceder en Mendoza, depende de tres componentes. La generación, el transporte y la distribución, porque la Nación tiene jurisdicción sobre los primeros dos. Pero, en cuanto a la distribución, tiene jurisdicción el gobierno mendocino. Y sobre este último caso, el gobernador, Alfredo Cornejo, decidió que se mantuviera el cuadro tarifario que no haya aumento que se traslade por lo menos al usuario final, según un decreto que fue firmado por el propio gobernador. Las justificaciones son dos. Por un lado, que Lepre emitió un estudio técnico que arrojaba una variación del 2% en promedio entre las 11 distribuidoras existentes en Mendoza y la otra es la crisis económica actual, que especifica el decreto provincial en sus fundamentos. El agua también aumentó, ¿le dije? Me faltaba ese en la lista, Ornele. 12%, agréguelo. Agregue este 12%. Ya estaba previsto desde hace varios meses. Comenzó con un 30% en abril, 12% en junio, 12% en agosto y restan otras dos subas biomestrales más. Así es que, Mur, preparemos el bolsillo. Gracias. 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 Gracias.